Este sector es auspiciado por Jarabe de miel de abejas y eucaliptus vita y yautos. Bienvenidos a nuestro sector de salud. ¿Cómo puedo comprar con seguridad en las tiendas de comestibles? En las tiendas mantenga la distancia de un metro con los demás. No se toque los ojos, la nariz o la boca. Desinfecte las barras de los carritos. Cuando llegue a casa, lávese las manos y hágalo también después de almacenar los productos que ha comprado. Y recuerde, lo mejor de la naturaleza para el alivio de la tos es Jarabe de miel de abejas y eucaliptus vita y chau tos. Para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Para los más pequeñitos, Vita Gripin, Antigripal, de Vita.